Y ahora, se prendió la fiesta, a coger sus parejitas, esto tiene rico. Hasta no alcanzaré que haber cabecillas volador, hasta no alcanzaré que haber cabecillas volador. Y hasta donde te irás, te destino llevarás, al instante llevarás, ya te habrás caído. Y hasta donde te irás, te destino llevarás, al instante llevarás, ya te habrás caído. Un saludo especial para toda la familia Chihuahua. Escucha esto, Vicente. Te irá el gavilán, solo quieres recorrer, te irá el gavilán, solo quieres recorrer. Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí, al instante llevarás, ya no podrás volver. Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí, al instante llevarás, ya no podrás volver. ¡Ecuador! ¡Esta es tu música! ¡A ti! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!